De extremo a extremo 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 Y vengo diferente Contigo tenía todo y lo perdí Me estoy muriendo, me estoy muriendo de celos Contigo tenía todo y lo perdí Y tanto que con quien vengue, quien vengue Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo